Sí que él te lo estimó, que tu corazón rompió, pero hoy no es pa' llorar Hoy es pura diversión, así que deja todo tu atrás Pónteme a bailar, pepa y marihuana, paraja y mueve Mueve el culo en la playa, el sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata, esta cabrona está bellaca Y mueve el culo en la playa, el sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata, esta cabrona está bellaca Hace calor, en la playa tú ha apretado el putillón Ese culo mami es una en un millón Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor, en la playa tú ha apretado el putillón Ese culo mami es una en un millón Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo, yo Tista, scomparendo el tanga, tanga en medio a la chiappe La mia tipa chiama, pensa que ci siano altre Con me nella stessa stanza, sono in ciabatte Sto fumando ganja, ganja vado su marte Hermano Caleb che pasa dall'Argentina all'Italia C'ho la tua tipa che chiama Hace calor Tu sei una cuna matata, ma senza alcuna patata Estamos ganando un millón Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Le dije vente conmigo y se vino Pero ella llama a otra amiga Fiesta en la playa, bebiendo, fumando Volando con la medicina Moviéndose el culo, me quedo mirando Pidiendo que se suba encima Y como siga apretando, la voy a romper Como rompo tarima Y dale, bótalo Mami, que te dé de to' Si lo haces, ¿cómo mueves ese culo? Una bendición Se sale del pantalón Esta noche es puticol Como un tempi en pompeta Te voy a meter el cabezón Y muevo el culo en la playa El sol combina con su maya Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona, esta bella Hace calor En la playa estoy apretado el puticol Con su amiga en la noche me llamó Y cuando estaba solo le di a lazo Le di a lazo Hace calor En la playa estoy apretado el puticol Ese culo, mami, suena en un millón Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo Y se la saco yo Hace calor Hace calor Para la baby de todo el mundo Omar Trae pa' tomar Esfera basta Verdaderos juntos, ya tú sabes Internacionality Tu reo mítico